El inventario 18B ES3353 es una camioneta Jorne modelo 2010 color blanco Presenta daño en la parte frontal o derecho Daño también en ambas suspensiones delanteras Suspensión izquierda recorrida Suspensión delantera derecha chueca Vacia delantera tallada Cuenta con la parrilla Su cofre doblado lado derecho El faro izquierdo no se alcanza a ver roto Motor aparentemente completo Cuenta con su computadora Caja de fusibles Aceite de motor está sucio El nivel no es el correcto del aceite El marco rayador doblado del lado derecho Para brisas estrellado La salpicadera está descuadrada Doblada de la parte baja La suspensión delantera recorrida La llanta está prensada El ring tallado El interior Vestiduras son de tela Están un poco sucias La camioneta es automática Cuenta con su estéreo El otro faro roto Parte de la suspensión Las cabeceras Las cabeceras De los asientos delanteros Posiblemente estén activadas Ring trasero tallado También hay en tam Varios tallones En fascia trasera Cuenta con su gato Llave de ruedas Costado derecho Aboyado Perdón Es la puerta trasera Está aboyada Salpicadera derecha Doblada La suspensión Recorrida Y chueca El ring Está roto